Bueno Seba que pone un equipo ultra ofensivo hoy Martín de Michelis y con algunos jugadores Ya le contaremos cuántas ha ganado River Se encienden los celulares, se apagan las luces Que van a jugar River y Estudiantes de la Plata La misma historia de futbolistas La locura de los hinchas de Estudiantes de la Plata Si señores con todos ustedes aquí está, aquí lo tienen Para jugar la Supercopa, aquí lo tienen al campeón de la Liga 20-23 El presupuesto nunca es más allá, siempre es importante Es un partido que cualquiera Pareja de centrales Poniendo en condiciones la tensión de Domínguez Este es el saludo Enzo saludando a los futbolistas Estamos con el sorteo Lo sabremos en un ratito Si señores ya se fue a la Supercopa La final de la Supercopa Argentina ¡Cierto Correa! ¡Gol! 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 Se fue alejando Correa cuando percibe el centro del C3 Hay un toque intermedio de Altamirano Que le despeja la zona Que le deja la zona liberada Un toque de taco de Altamirano Después lo vamos a ver Que tiene impacto en la jugada C3 casi de win derecho Con la mano le pegó prácticamente Le puso la pelota en la cabeza A un... Gana González Pires Que termina cruzando el defensor de River Arrancó bravísimo C3 Para River Centro de Nacho Fernández Al área Cabezazo Para buscarlo en lo alto de González Pires Nacho Por abajo Rebotó la pelota en la barrera Eligió por abajo Centro de barco Contra el área Cabezazo Intentaba darle La pelota quedó bollando La basada Ahí va Nacho Tira al centro La peinaron Y el arquero de manera espectacular Tiro de esquina para River Y eso por supuesto en el anticipo Ayudó a Paulo Díaz Un cabezazo muy Al centro contra el área La sacaron Quedó para Colibril Señoras y señores Queda con lo que era el empate de River El control de Borja Que se hizo para atrás Llegó para Nacho Y la esperaba arrodillado Mancilla Llegó el equipo de... Un adversario que no está replegado Entonces tuvo terreno para correr Barco De 3 arco La tocó Armani O no Señoras y señores El pincha vino al centro La pelota bollando el área Armani Opa Después le dieron Nacho Barrera Segunda pelota que le queda la barrera A Nacho Fernández El centro con la zurda La bajaban señores Va la volea con zurda Debo ser Solari Le pasa a Simón Simón Pelota para Solari Buena Ahí va Solari ¡Gol! 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 De River Lo hace Solari Hay un desvío Pero es gol de Solari Para mí pegan Romero Pero es gol de Solari Gana Señoras y señores Ahora el partido Se pone 1-1 Al minuto que salió Enzo Pérez Lo empata River Señores Ahora está super final Está 1-1 Bueno hay algo de accidental Pero que bien la tejieron Entre Solari Y Simón El pase de Simón Porque había 3 jugadores De estudiantes Contra 2 Más la raya Casi 4 contra 2 La superior numérica Sigue Barco Tira centro Barco De cabeza La va sacando El futbolista Ahí va Solari Corner Tiro de esquina Para River Arenzo Díaz Vino del centro El segundo palo Le dio demasiada fuerza Lateral Zuki para el centro Centro de Zuki Al segundo palo Niro quiere Pincha Siempre juega así Cetré Es buenísimo Cetré Cetré Arco Un desvío La pelota está en el aire Entregó para Barco La domina Para Cacheverry Atención Que va el disparo De afuera Gol 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 Aliendo Gol 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 de River Aliendro Aliendro de afuera del área clavando la pelota contra el ángulo del arquero para marcar el gol de la victoria con un festejo de Demichelis especial particular, le decía mucha tensión afuera y mucha tensión adentro Aliendro, que entró hace un ratito, marca el gol para River, el gol de la victoria en esta Supercopa Argentina River 2 Estudiantes 1 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo que hizo Aliendro! Al final tenía razón de Michelis, había que ponerlo Aliendro, no sé si para esto pero qué golazo que hace Aliendro, la solución estaba en el banco, por eso a veces los entrenadores aciertan, otras veces se equivocan no, no, el pasecito corto de Echeverry que le sacó la marca de encima impulso ¡Bienvenidos a nuestro canal Mundo Futbolero! Y hoy tenemos que hablarles de un emocionante partido que se llevará a cabo por la Supercopa Argentina entre los equipos de River Plate y Estudiantes de la Plata Lo que sabemos de este gran partido es que se jugará el día de hoy, 13 de marzo por la final de la Supercopa Argentina a partir de las 7 y 10 hora peruana y 9 y 10 hora Argentina El estadio donde se jugará este partido será el Mario Alberto Kempes que está en la ciudad de Córdoba y podrán ver este partido a través de la transmisión de Star Plus y de diferentes periódicos locales que podrán darles el minuto a minuto de este partido Como saben, los horarios variarán de acuerdo al lugar donde estén En México se realizará a las 6 y 10 pm En Perú, Colombia y Ecuador a las 7 y 10 En Bolivia y Venezuela a las 8 y 10 Y en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay a las 9 y 10 de la noche Lo que sabemos también de este partido es las alineaciones que tendrá cada equipo En el caso de River Plate con Martín de Michelis como entrenador tendrán a Franco Armani en el arco seguido de una línea de 4 con Bocelli, González Pires, Pablo Díaz y Milton Casco Seguidamente de una línea de 5 con Pablo Solari, Nacho Fernández, Barco, Craneviter y Colidio Y finalmente el delantero con el número 9 Miguel Boró En el caso de Estudiantes de la Plata con el entrenador Eduardo Domíguez tendrá en el arco a Mancilla seguido de una línea de 4 con Eric Mesa, Zayt Romero, Fernández y Herodos Mancuso Otra línea de 4 con Altamirano Enzo Pérez, Asca, Sibar y Sosa Y los delanteros con el número 27 Javier Correa y con el 18 Edwin Cetré Lo que sabemos también de este importante partido esta final por la Supercopa es la racha con la que vienen ambos equipos en el caso de River Plate su último partido del 9 de marzo contra Independiente lo empató 1 a 1 Mientras que Estudiantes de la Plata en su partido que jugó este último 9 de marzo el resultado fue que perdió contra Sarmiento 3 a 1 De las veces que ambos equipos se han enfrentado lo que sabemos es que 95 victorias han sido para River a 42 para Estudiantes de la Plata y 43 empates El último partido que jugaron ambos equipos fue el 14 de julio del 2023 en el cual River Plate ganó 3 goles a 1 a Estudiantes de la Plata Otro interesante dato también es sobre el estadio Mario Alberto Kempes que se construyó en el año de 1978 y que tiene la capacidad para tener a 57.000 espectadores Y bueno amigos con esto que les hemos comentado hablaremos también un poco sobre el análisis de este partido y el pronóstico que tenemos para esta final ya después de haber analizado tanto como las jornadas previas las alineaciones y las rachas con las que vienen ambos equipos lo que podemos decir del posible ganador de este partido es que hay un 50.6% de posibilidades de que gane River Plate un 25.4% de que gane Estudiantes de la Plata y un 23.9% de que quede empate y de esta forma nuestro pronóstico da como posible ganador de esta final de la Supercopa al equipo de River Plate y amigos si les gustó el video y quieren que continuemos con este contenido no olviden darle me gusta a este video también pueden compartirlo con sus amigos que suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna novedad futbolera un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video